Hola papá, en este Día del Padre he decidido dedicarte una música, una música interpretada en este maravilloso instrumento como lo es el saxofón, un instrumento que gracias a ti he tenido la oportunidad de haber aprendido. Como siempre lo he dicho, eres mi maestro, eres mi padre y eres mi amigo. Entonces espero que te guste este detalle y que viva el Día del Padre. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video